Saludos, saludos, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos Grammy winning, va a ser en Spanglish, Grammy winning composer-producer duo Camilo Freudeval y Dan Zlotnick. Ustedes son de Argentina, pero based out of Mexico City, pero no están ni en, bueno, Camilo, ¿estás en Argentina ahora o dónde estás ahora? Estoy en Argentina, en este momento estoy en Argentina, por un día más. Mañana regreso a México, finalmente. Y Dan, ¿dónde estás hoy? En México estoy en la definición que si pongo la cámara para allá, rompo una NDA. Súper, súper, súper. Estamos mundial, we're worldwide, y yo estoy aquí en Nueva York. Desde Nueva York. Un poquito de backstory, Camilo Freudeval, Grammy Award winner. Has producido discos para Bengala, El Iguerra, Hello Seahorse, y también Compose the Music for Mr. Pig, que es como una serie de muñequitos. No, no, es una peli de Diego Luna, que es un actor mexicano muy famoso. Él hizo dos películas, la segunda se llama Mr. Pig, y es una película muy bonita sobre el viaje de un cerdo a través de Estados Unidos y llega a México. Es muy buena peli. Dan, has ganado los Grammys, Latin Grammys. Tienes mucha experiencia, más de 10 años haciendo composiciones para más de 180 shows. También has producido para La Casa de las Flores, que es una serie de Netflix. Y ustedes dos, como el dúo dinámico. Dinámico, exacto. Sí, dinámico. También han producido para la serie Selena, que está en Netflix. También la serie de Luis Miguel. Más recién es Maradona, Sueño Bendito. Gracias. Diego Maradona, that's the most recent project you guys are working on. ¿Cuándo su pasión para la música se convirtió a algo más que un hobby? Que viste que ahí se puede hacer una vida profesional con la música. Yo no quería ser músico profesional. A mí lo que quería era estar mucho y tocar mucho, pero no quería como involucrar, digamos, el dinero con la música nunca. Para cada vez, o sea, para no conflictuarme con cuestiones. Lo difícil que a veces es ese business. Pero lo que me pasó en un momento fue que para poder estudiar más tiempo y para tocar más, y para tocar con mejores músicos, tenía que meter mi mundo profesional. Tenía que tocar con músicos profesionales y con músicos mejores que yo. Y eso lentamente, sin querer, me adentró a volverme un músico profesional que no hace más que eso, hace más de 24, 25 años. Yo lo que quería era tocar más y más y más y más. Y la única manera de tocar todo el día es... Bueno, la renta igual hay que pagar. Entonces necesitaba ganar algunas horas del día. Tenían que recibir algo a cambio. Vale, vale. Sí, yo tampoco me di cuenta. O sea, cuando fue que me transformé en profesional. Simplemente, cada vez me llamaban para hacer más cosas y cada vez hacían más discos y cada vez... Y un día me di cuenta que era lo que sabía hacer mejor y que hacer cualquier otra cosa me pagaba menos. Entonces dije, pues, esto es mi pasión, es lo que más me gusta hacer en el mundo. Tampoco fue un plan así de, bueno, voy a ser músico profesional. Simplemente sucedió. Yo empecé a trabajar en la música a los 16 años. O sea, casi todavía estaba... O sea, estaba empezando a estudiar en la universidad y ya trabajaba de músico, tocaba en bodas y cosas tales y trabajaba en un estudio en las noches. Y desde muy joven yo trabajé en la música. Mientras estudié en mi universidad, trabajé todo el tiempo. Y yo, entonces, nunca... No tengo memoria de no estar trabajando de músico. O sea, nunca... Es más, nunca trabajé de otra cosa. Nunca llevé un... Nunca llevé un currículum a ningún lado. Siempre trabajé de lo mismo. Luego fue cada vez creciendo eso y cada vez con trabajos mejores y eso, pero trabajo desde muy joven, casi niño. El universo dice, ¿Esto es lo que quieres hacer? Ok, vamos. Y mandarte cosas y mandarte cosas y mandarte y es up to us to be like, ok, vamos. O no. So, lindo que ustedes dos han podido decirle sí a todas esas oportunidades para llegar a este tiempo, a este momento en sus vidas. Pero entonces, ok, ustedes, ¿cuándo y cómo se conocieron? Porque ustedes tenían su trayectoria antes de conocerse y de repente, ¿qué? Yo en realidad por mucho tiempo me dediqué a tocar en vivo, a ser como un live performer y hacía muchas giras desde lo que... O sea, es como un session player. Yo toqué con Gloria Gaynor y toqué con... Hice Madison Square Garden con Juanes Ismael Sardiana. Hice muchos venues grandes en Estados Unidos y en toda Latinoamérica, en Japón, un par de veces en Europa. Y cuando estaba en México, grababa cuánto disco se me ponía adelante, todo lo que fuera. Y entonces empecé a ir a producciones de Milo, justamente, a ir a grabar a discos que él estaba produciendo, algunas cosas muy grandes, algunas cosas que... Proyectos chicos que a él le gustaban. Entonces iba y leía arreglos de él y cosas así. Y la primera vez que fui, nos dimos cuenta que en Buenos Aires, cuando los dos éramos adolescentes, tocábamos en dos bandas que giraban siempre juntos, pero que en realidad no éramos amigos en esa época. Entonces nos dimos cuenta que teníamos todo un pasado juntos, digamos, de haber hecho un camino muy parecido. Él muchísimo más desde el lado de la composición y desde el lado de la producción en especial. Y yo desde el lado del vivo. Pero teníamos como todo un pasado en común. Y eso de a poco nos llevó a cada vez tener más ganas de hacer cosas juntos. En realidad hice el camino contrario. Yo toqué mucho menos, pero sí hice mucha vida de trabajo en estudio, casi toda mi vida, bueno, estoy metido en un estudio. Y en algún momento tuvimos que hacer... Dani viene más del lado del jazz, yo más del lado de la música clásica. Entonces en algún momento había que hacer un tryout para una película grande de Hanna Barbera o algo así. Y ya veníamos como siendo bastante amigos y coqueteando con la idea de trabajemos juntos, hagamos algo juntos. Y esa fue la oportunidad genial de hacer algo juntos. Hicimos, presentamos dos cosas para esa película. La más Big Man la escribió mayormente Dani, la otra la escribí mayormente yo. Y fue un fracaso porque no quedamos en la película y la hizo otro músico. Pero bueno, a partir de ahí como que empezamos a trabajar juntos. Y de ahí más de 10 años trabajando juntos y felices, ¿no? Funciona bien. Sería hermosa si la historia acabara con que nos dieron esa peli y a partir de ahí empezó todo, pero la verdad es que no. Epic fail. No nos dieron nada de esa película, se la dieron a alguien. La vida es raro así, que algo no funciona, pero look, a great duo came from that project. Nosotros en ese momento pensamos que lo que habíamos hecho era muy bueno y que como que la dupla funcionaba súper bien y como que dijimos, ok, no importa, sigamos intentando con otros proyectos. Y justo en ese momento explotaron los trabajos en las plataformas, en Netflix y en HBO. Y yo pensé, dije, si yo sigo trabajando solo, voy a poder hacer menos cosas. Y con la llegada de Dani al equipo, primero él trabajaba un poco, my right hand, digamos, como mi mano derecha. Y de pronto dije, si ya estamos haciendo todo en colaboración, mejor unamos fuerzas y hagamos todo juntos. Y move forward together. Entonces ha funcionado muy bien durante 10 años y como dicen, si no está roto, no lo arregles, ¿no? O sea, déjalo que siga funcionando. Y también nos complementamos mucho en muchas cosas. Somos en un sentido muy distintos y en otro sentido nos tenemos tanto respeto creativo y creo que nos funciona muy bien que el otro sea la primera, digamos, la primera crítica del trabajo, que es muy, acaba siendo muy, muy, muy eficiente. Nos sacamos un poco uno lo mejor del otro, digamos. Entonces eso es siempre bueno. Eso hace un equipaje de dream come true. To be able to bounce ideas, poder trabajar así, agree on something and make something amazing, which we're all enjoying now. Como la serie Maradona. Wow. From the music, the intense music, the pensive music, the stadium sounds, porque eso no es fácil. I've been on set where everybody has to be quiet, but then you see in post-production cuando ponen la música, ponen los sounds y todo eso, eso es importante. So, ¿cómo ustedes llegaron a ser parte de esta serie? ¿Y cómo se siente? ¿Qué han sido los desafíos? Porque sé que ustedes hicieron mucho de esto durante la pandemia, mucho del soundtrack y todo eso. Explícanos todo eso. Habíamos trabajado antes con el showrunner, había trabajado con nosotros antes, en dos series anteriores. y nos llamó para hacer esta un poco porque le había gustado la música. Nosotros tratamos de que nuestra música siempre tenga una característica única en cada serie, o sea, que sea unique, como dicen en Estados Unidos. Entonces, ese fue el principio del camino hace... Alrededor de tres años. Y de los challenges, sí, o sea, este show, si bien empezó antes de la pandemia, porque es un show que llevamos, o sea, capítulo uno lo recibimos hace dos años, o sea, realmente pudimos hacer un primer draft del capítulo uno completo y un poco por... porque es un proyecto que nos tocaba el corazón mucho y también porque teníamos tiempo y también porque teníamos un showrunner que nos dio tanta libertad, decidimos borrar todo y empezar de nuevo. Teníamos ya casi capítulo uno y dos completos, listos, y ahí dijimos, vamos a... este camino es correcto, ahora encontremos un camino que para nosotros sea increíble. y creo que llegamos a una cosa, a intentar contar la historia de alguien extraordinario usando elementos extraordinarios, en el sentido de poco ordinarios, ¿no? La percusión, en vez de ser una cosa tradicional, es un percusionista contemporáneo, Diego Espinosa, que se la pasa de gira por el mundo tocando conciertos de percusión, pero lo que se usó para grabar toda esa percusión son pedazos de coche, puertas del estudio, elementos de la calle, infinidad de cosas que son de la vida cotidiana y que no son instrumentos pero que las vuelve instrumentos. Y después, a la hora de grabar cuerdas y demás, lo que hicimos fue, estábamos en plena pandemia, teníamos que ir como surfeando, digamos, qué estudios estaban abiertos para grabar y en el momento en que teníamos que estar empezando a grabar, Argentina tenía la posibilidad de meter hasta 14 músicos en un estudio de grabación, entonces grabamos con músicos del Teatro Colón de Argentina, dirigidos por Ezequiel Silverstein, un gran amigo, gran director argentino, y grabamos remoto todo. Y aparte, la idea fue hacer un ensamble también, digamos, poco ordinario, que está muy basado en los graves, tiene mucha, la sección, digamos, de cuerdas está en el sentido clásico, totalmente desbalanceada, y eso creo que está, o sea, es mucho más grave que aguda, y eso creo que nos dio un sonido muy, lo tenso es muy tenso, lo bonito es muy bonito, o sea, tiene como una cosa un poco exagerada que funciona muy bien para los momentos que tenemos que contar la historia, tenemos las herramientas. sinceramente se siente, la música y el sonido es parte de la historia. Muy impresionante las partes de, o las escenas con el estadio. Y big shout out to Arturo Zárate, que es el sound designer del show, y que le tocó porque se filmó muchos estadios vacíos y tuvo que recrear completamente estadios y lugares que en realidad en el set estaban con 20 personas, 30 personas, entonces también él hizo un trabajo, trabajamos mucho juntos, tenemos mucha confianza, hablamos todos los días cuando estamos en un proyecto, y fue creo que un trabajo en común muy lindo. Ahora que tenemos tantas cosas bellas que han pasado, ¿qué cosas bellas vienen en el camino? Camilo, cuéntanos, what are you guys working on together? What are you guys working on separately? We cannot talk about the coming products, I think. We are doing a big, 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 big TV show for Netflix, and we are doing a big movie for 30 pictures, so we are, we cannot tell about that, right, Dani? probably we cannot see names of that. I don't want any problems, I don't want any problems, no, no hay que decir nombres, no hay que decir nombres, ni actores, ni directors, ni nada, pero eso es, eso es bello. Pero estamos trabajando, mira, te voy a decir, estamos trabajando en la vida de un cantante famosísimo en México, otro cantante famosísimo en México, que no podemos decir quién es, y estamos empezando, estamos empezando una película para hacer pictures también muy linda y muy grande y estamos muy contentos, tenemos mucho trabajo y estamos muy felices, la verdad. Dani, me estabas diciendo, me estabas contando ahorita que estás on set, eso es uno de los proyectos de que está hablando Camilo. Exacto. Correcto. Sí, estuvimos ambos viajando por el mundo por este proyecto un poco, yo estuve todo el mes pasado en Los Ángeles y ahora ya se está empezando a filmar, es un proyecto que tiene mucha production music, entonces estuvimos haciendo mucha música antes del shooting y ahora justo en este momento en 10 minutos empiezan a filmar una de las escenas para la que ya hicimos música y estoy aquí nada más para ver que todo funcione smooth y easy. Super, eso es algo muy curioso que los músicos o las personas que van a hacer el arreglo para un proyecto estén on set, ¿es eso algo normal? ¿Eso es algo común? Nos gusta ir a los sets, nos gusta meternos a los sets porque vivimos un poco lo que pasa y la filmación, yo fui a uno de Maradona cuando se filmó La Mano de Dios, ese día estaba Milo en el set, que no se filmó en el Estadio Azteca lamentablemente, pero se filmó en otro estadio grande de la Ciudad de México. Ir al set y vivir un poquito lo que pasa en el set, nos ayuda. Sí, en Selena estuvimos bastante en el set, igual, para un poco de support al director y a los performers, creo que es importante y nosotros sentimos que ver un poco cómo se están sintiendo, qué está pasando, nos da mucho más claro qué necesitamos de ellos en las siguientes sesiones de grabación. En muchos casos de esto estamos grabando muchísimos tracks, en esta serie nueva son ciento y tantos y realmente tenemos que tenerlos cómodos, o sea, se ve un actor, un performer cómodo siempre funciona mejor, tú lo sabes perfecto, tú eres actriz, si todo está bien, si te cuidaron y pensaron en ti, el día del performing tú solo estás pensando en actuar y si tienes que ese día pensar, uy, no, pero esto no, o esto no sé qué, o esto no me gusta tanto lo que, whatever, cualquier otra cosa que esté en tu cabeza te hace justamente quitar, o sea, empeorar tu performing y nuestro trabajo es que la serie sea lo mejor posible. Absolutamente. O sea, que es muy bonito esto que nos está pasando, que de repente trabajamos un poco en Estados Unidos, que trabajamos un poco en México, estamos empezando a trabajar en España un poco, este año hicimos un poquito de una serie alemana con Netflix Europa y una serie hecha en Austria, en realidad trabajamos un poco en Argentina y creo que esta cosa de que el mundo se nos está achicando y nos encontramos más todos, me parece que es hermoso y que creo que es algo que, pues nada, que tenemos que todos como agradecer un poco y que la pandemia, a pesar de que ha sido terrible en muchos sentidos, ha logrado estas cosas, un Zoom es posible, trabajar remoto es posible, que tu equipo de trabajo esté en distintas partes del mundo, pero sea el mejor posible, es una realidad, entonces todo esto me parece que es un momento muy interesante para la comunidad creativa. Vale. Lo es, así es, es un momento de felicidad, creo, y de plenitud y por suerte parece ser que la pandemia va pasando y hubo momentos duros para los dos, creo, para Dani y para mí, donde, bueno, quedamos un año y medio encerrados y yo, bueno, yo particularmente yo tuve un post-COVID muy malo y bueno, ahora todo se siente un poco más sunny, ¿sabes? como soleado, como que vamos saliendo de esa, de toda esa tristeza y eso me da, me da energía y me da como buena vibra, como good vibes, ¿no? Este, nada, eso, es eso. excelente, excelente, gracias a ustedes por hablar con nosotros. Gracias, Yaya. Gracias, y bueno, looking forward to your upcoming projects y para seguir viendo Maradona para escuchar esa, esa música tan intenso, tan, tan lindo, so, thank you guys so much. Maradona